Siete de la mañana con diez minutos, los transportistas urbanos de Guayaquil solicitaron resguardo policial y militar, también de tránsito, para poder continuar con su trabajo. El gremio, a través de un comunicado, expresó su preocupación por los hechos violentos reportados en la ciudad y el atentado contra sus unidades por parte de grupos vandálicos. La Federación de Transportistas analiza la posibilidad de suspender sus operaciones si no se atiende su pedido de garantizar su seguridad y la de sus usuarios.